El nació en Adama de Granada, un 18 de julio de 1927, una fecha que no sé cómo ha podido llevar bien, 18 de julio, tu cumpleaños como el 18 de julio, después me lo cuentan. Decía que él nació en Adama, pero fue por accidentes, porque su madre quería dar a luz donde estaba trabajando su padre como registrador de la propiedad, que estaba destinado a Adama y su madre se fue aquí a Adama y por eso nació en Adama. Pero sus abuelos, sus padres, todos han sido en Orjiba y él ha vivido siempre en Orjiba, toda su juventud, perdón, su infante, su juventud. Estuvo en las escuelas de Orjiba, estudió Derecho en la Universidad de Granada, su periodo de vacaciones pasaba en Orjiba y después, pues, tuvo las oposiciones de Orjiba. Esa siempre se ha considerado, siempre se considera Alpujarreña, lleva a Alpujarra por todos los sitios. El Parlamento Europeo, América, por todos los sitios lleva el nombre de Alpujarra. Su familia son los García Tremijano, una pléyade de notarios, registradores, abogados y políticos cuya cuna es otra. Y su abuelo fue José García Moreno, el primer diputado liberal a Cortes por el Distrito Electoral de Orjiba. Una persona que fue amigo personal de Castelar, se sentaba al lado de Castelar en el Congreso de Diputados, y José García Moreno, nuestro paisano de Orjiba, fue también amigo personal del jefe del Partido Liberal, Práxenel Mateo Sarazza. Además, su abuelo fue el primer hijo predilecto de Orjiba y también la plaza de Orjiba lleva su nombre, José García Moreno. Don Antonio García Tremijano es un jurista y abogado de gran prestigio. Estaba un filósofo, crítico de arte, pensador republicano y lo que más le gusta decir a él, soy un repúblico. Su vida ha destacado por su activismo contra la dictadura franquista. Dos veces el Consejo de Ministros ordenó asesinarlo. Financió golpe de Estado con generales de Franco. ¿Cómo no te iban a mandar asesinar? Si es que financiaba golpe de Estado. Sufrió diversos procesamientos, encarcelamientos y multas. Fue encarcelado en el 1710 Carabanché. ¿Quién te metes la encarcelada? Claro. Varias veces fue procesado por el Tribunal de Orden Público, por su acción política. Sufrió agresiones, le rompieron las costillas de los platos, pero nunca le rompieron la cara. No fueron nunca capaces de eso. También le tiraron varias veces el pasaporte. En 1974 crea la Junta Democrática de España. Carutina fuerzas políticas, sindicales y sociales. Fue su coordinador ejecutivo y redactor de su manifiesto. Después, cuando nace la Plataforma de Convergencia Democrática, él promociona la fusión y se crea la Plata Junta. Siendo el presidente, don Antonio García de Mejano. Un solo frente de todas las fuerzas políticas de posición al régimen realista. En la actualidad lidera el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional y continúa su acción política a pesar de que le faltan unos días para cumplir 89 años. Se opone al sistema de partido existente en España, a la oligarquía de partidos, a la partidocracia, a la Constitución de 1978. Defiende la separación en origen entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y la independencia judicial, es decir, la separación de poderes. Bueno, todos ustedes saben que ha sido muy amigo, amigo personal. Llego Juan de Corbón, ha tenido una gran amistad también con el Rey Juan Carlos, con Rafael Carlos III, con Antonio Fontán. Pero sé que eso ya pertenece a una bibliografía muy alta. Su obra más notable es Un Teoría Pura de la República, traducida al inglés y libro de texto en muchas universidades y facultades de Estados Unidos. Un libro de texto, su teoría pura de la República. También se está produciendo al ruso, creo, ¿no? Y al coreano. Y al coreano, del norte o del sur. Y al francés. Al francés. Bien. Otra de sus grandes obras son Pasión y distribución. El discurso de la República. Ateísmo estético. El arte del siglo XIX. No, del siglo XX, ¿no? Del siglo XX, sí. De la modernidad al modernismo. Frente a la gran mentira del hecho, en la final, a la conciencia de España. De aquella famosa obra que nos compramos todos los estudiantes, que era la alternativa democrática. ¿De acuerdo? Esa la vendí yo siendo estudiante. Y a punto me meten a mí también en la cárcel, ¿sabes? Y pasa a los que me siguen. Eso. Pues yo no estoy dispuesto. No me van a meter nunca. ¿De acuerdo? Y defiendo la libertad y defiendo tu pensamiento. Pues bien. Además de articulista notable y de un gran tertuliano, pues don Antonio es, como repito, uno de los grandes pensadores o el máximo pensador de España en los últimos 500 años. Es un hombre universal. Don Antonio, bienvenido a tu tierra, a tu pequeño país que tanto quiere, que es la empujada. En este caso, hoy pita. Bienvenido y muchas gracias. Ya me quisieron meter en la cárcel, ¿eh? En el año 76. Estoy en mi tierra, en la almujada. Hoy es 14 de junio. Fecha mítica en Francia. Pero triste fecha para la libertad política. La revolución francesa fue un fracaso total. Las dificultades para la libertad política en Europa, que hoy conoce todos los pueblos de Europa continental, tienen un origen remoto en el 14 de junio. francés. Y un origen próximo en la imposibilidad en el continente europeo de restaurar la libertad política tras los estados totalitarios de Hitler, Mussolini y compañía. fracaso de la revolución francesa. Algo que muchas personas que creen en la libertad política la toman como modelo. Lo voy a contar a ustedes porque me gusta ser entretenido. Desde el punto de vista científico, histórico, aparte del humor que pasajero, me gusta contar hechos decisivos. Para que mis oyentes, mis lectores de libros entiendan la enorme dificultad que ha tenido el continente europeo para encontrar la libertad. Se puso de manifiesto esta imposibilidad en la última guerra mundial. Estados Unidos, Gran Reino Unido, conocían, uno, la libertad de la democracia de Estados Unidos. Otro, la libertad del parlamentarismo de gabinete. Ambos derrotaron al continente europeo, a todas las formas de gobierno existentes en todo el continente europeo, menos el oriente dominado por el imperio bolche. Hoy, el 14 de julio, se sabe muy bien lo que fue y casi ni un solo historiador lo dice. Pero yo lo tengo publicado en mi libro y probado documentalmente. Toma la bastilla. En Versalles, Le Chateau, se llama el palacio del castillo de Versalles, está Luis XVI dormido. Despierta uno de los padres de Francia. Uno de los aristoteles en Sire, que significa Señor, Sire. Han tomado. El pueblo ha tomado la bastilla. Luis XVI le dice, ¿una revolución? Dice, no, una revolución. Era la primera vez que se produjo la palabra revolución fuera de la terminología de la ciencia astronómica. Revolución, la circulación completa de un astro hasta el punto de origen. Revolución. 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 Falso. Mentira. 14 de julio. Diré lo que más o menos. 14 de julio. Fue, eran tan inocentes, tan ingenios, tan poco realistas los representantes de la burguesía del tercer estado, los revolucionarios, en definitiva, que tanto en Versalles discutiendo sobre los temas de una reforma de la ley, convocados los estados generales por Néquer, primer ministro un banquero suizo, padre de Madame Mishpire, que Luis XVI lo llama para que consiga dinero y arreglar el problema financiero de Francia se convocan los estados generales el rey y sobre todo la reina y el arzobispo de París María Antonieta y su corte particular presión para que el ejército alemán y su hijo mercenarios de 2016 traigan París y lo reduzcan abajo los diputados del ayuntamiento de París, que se habla como una elegida por el diputado, por el pueblo parisino entre los cuales había seguras como Bantón, por ejemplo porque manda el ayuntamiento de París una delegación a Versailles para hablar con los revolucionarios del tercer estado pidiéndoles que le den fusiles por los rey cañones porque viene el ejército mercenario del rey Luis XVI para ahogarlos en sangre hundirnos el sena el rey de abastecimiento de todas las mercancías de París eso fue el fortísimo cortado Munier revolucionario presidente de la asamblea abogado notable de Grenoble recibe la delegación y sabéis lo que les dice a una delegación del ayuntamiento de París que está queriendo ser masacrados por el ejército y reducidas al hambre el revolucionario Munier una de las grandes figuras de la revolución princesa le dice pero nosotros que nos pedís nosotros somos el legislativo esas cuestiones no nos corresponden a nosotros eso es el ejecutivo es decir al rey del 16 eso es lo que sucede en el 14 de julio que asustados los habitantes y el ayuntamiento de París manda a una pequeña compañía muy pequeña de la guardia municipal para que vayan a los impálidos y encuentren allí busquen fusibles cañones y portas encontraron un cañón no encontraron polpas ni fusibles y se vuelven al ayuntamiento pero al pasar desde el camino desde la inválida al ayuntamiento tienen que atravesar un sitio muy conocido de París que era el palais rovallal la casa de la rama cadete de la monarquía francesa que era el duque de Orléans y era así en el duque de Orléans donde en la calle y los camines se reunían no una muchedumbre sino los ojiosos y los vagos algunos periodistas como Camilo Desmulet se reunían para esperar y recibir allí las noticias que llegaron de Bensal bien había mujeres había prostitutas había no digo despectivamente quiero para describir qué tipo de personas gente sin trabajo en palo algunos bandidos gente de laderos cuando llega la pequeña compañía de regreso de los embargos con un cañón pero sin polvo decir posible allí no se sabe quién al pasar delante de esas unas 300 personas que había acumulado dijeron dijeron entonces a la Bastilla a la Bastilla la Castilla la Bastilla era una prisión medieval de París donde los reyes ocultaban y escondían lo que se daba una orden de caché de apuntación y no se daba más de ello fueron entonces se desviaron a la Bastilla esa pequeña comitiva llegan a la Bastilla y el gobernador de la Bastilla se llama Leonet lo recibe no solo lo recibe almuerza con ellos y se no tenemos ni cañones ni polvo si tenemos bien y cuando Coden se retira el gobernador se va acumulándose gente siempre hay espectadores una situación rara un disturbio grave pero desordenado en ese momento llega del ayuntamiento de París una compañía al mando del teniente Ellis guardia municipal arrastrando un cañón al llegar todos los que estaban los ciudadanos franceses la gran parte de la chusma y no había gente importante de nadie por importante quiero decir gente dirigente o conocedora o que quisiera o que fuera partícipe en los hechos que se llamaron luego la Comisión para Dios estoy hablando del 14 de julio esa gente al ver llegar el teniente Ellis con una pequeña guarnición y un cañón huye creyendo que el cañón viene contra ellos sale corriente y cuando el cañón da la vuelta y en vez de apuntar a ellos donde venía apunta la pastilla vuelve todo entusiasmado el teniente no se sabe por qué no el teniente no fue pero que no había contado tanto de cañón ataca tiran un tiro la pastilla y le dan una cadena y le cuelgan después desde arriba desde la azotea desde la pastilla la guardia suiza dispara a que la multitud de vía y llega un tractor un tractor pero porque ahí que estábamos ya en el metro fe de julio ataca la muchedumbre se precipita para entrar en la pastilla que hay un puente de vía donde arriba los soldados matan aproximadamente unas 70 personas murieron ya el cañón claro la muchedumbre ya se en mucha en la que hay se calcula que unas 500 personas logran entrar a la pastilla cogen la mes saca bandera blanca y el gobernador se rinde y lo cogen y lo llevan para no sabían por qué lo llevan prisionero al ayuntamiento pero no autoridad y lo llevan prisionero al ayuntamiento al llegar a un determinado lugar entre la pastilla y el ayuntamiento de repente le cortan la cabeza y se la clavan en una pica y se continúa la muchedumbre con una pica clavando la cabeza del gobernador al poco tiempo detienen al intendente del ayuntamiento que se lo encuentra también o lo busca porque le cortan la cabeza y le ponen la pica y con las dos cabezas cortadas despilan por ahí hasta los jardines del duque de Orleans que es donde se concentraba para recibir la noticia ese es el 14 de junio no pasa otra cosa dos personajes importantísimos en el futuro de la revolución francesa asisten al espectáculo el pueblo de París en silencio asiste a esa profesión de cabezas humanas cortadas paseándolas con una cortada sobre una niña una de ellas Sanchismo el futuro revolucionario el segundo la otra vez tiene y escribe una carta diciendo que ni en un ni en el otro en totem ni en él jamás había visto un espectáculo más repugnante pero el otro es Sander el revolucionario el modelo del comunista el que toma a Carlos Mar como ejemplo Sander y escribe a su mujercita y dice igual espantado nausea de ver el espectáculo bochernoso sangriento grosero bárbaro esa puerta profeja y porque tiene esa fama porque eso puede ser un mito del que nace hoy y se celebra Francia como es posible como iré el rey cuando se entera de la toma de la bastilla entra en veredero pánico cuando pronuncia la palabra revolución entra en pánico pero es que los representantes del tercer estado los revolucionarios los Telleran los Chelles los Mirabó todos que están en sus casas de Versalles alquiladas hoteles grandes particulares gente rica cuando se enteran de esta noticia huyen la mayor parte a provincia o al extranjero del pánico los revolucionarios los que luego serán los protagonistas o dices de la revolución estando reunidos en un hotel particular en Buen Chalera tocan al timbre estos revolucionarios hablen de ellos y se encuentran de repente que quien está tocando al timbre buscándonos a ellos en sus casas se llama Luis XVI el rey de Francia que viene a buscarlos a sus casas a los revolucionarios sin ejército sin iglesia sin con toda la prosopopeya y todo el poder de la gran aristocracia va solo con un ayudante que le echó a poco a ver a los revolucionarios a los teóricamente revolucionarios y Luis XVI entra y le dice en francés claro era su idioma Jesuit Amun yo os pertenezco soy de vosotros y los revolucionarios que tenían tanto miedo o más que en el 2016 me juraron cuando oyen al rey que se rite y soy de vosotros salto de alegría abrazos besos como ustedes son muy entrenados a besarse pues se besan y decir allí mismo celebrar un tereo en la catedral conmemorar el 14 de julio como la fundación de la libertad política allí lo decidieron a la vez dos miedos se reúnen y acuerdan de decir ante el mundo interior y ante Francia que ese es el día de fundación de la libertad ese fue el 14 de julio pasemos a otra cosa al destino delito el mito fundador Estados Unidos 4 de julio real figuraron lo que pasa el 4 de julio comparado con lo que pasa el 14 de julio el 4 de julio se celebra la independencia de las colonias británicas en América porque han vendido en una guerra cruel en una guerra de independencia han vendido al reino han vendido a Inglaterra a Jorge I a los casacas los han vendido ¿quién lo ha vendido? ¿un ejército regular como si no? no los colonos no tenían ejército pero tenían eran cazadores vivían en los campos de agricultura conquistaron tierra en la tierra y todos tenían en sus cabañas que todos lo habéis visto en las películas del oeste y en realidad todo en cada cabaña por humilde que sea en la puerta encima impulsivo pues ese impulsivo que estaba encima de la puerta para cazar Udoni o Zorro o Castore es el ejército de Estados Unidos Washington se la pesa la que sea para formar el desierto pero termina mentiendo ¿ven? ¿quién ven? el pueblo entero de Estados Unidos una cosa colectiva no un ejército ni de mercenario ni tampoco un ejército profesional que destacado del pueblo al que pertenece forma un cuerpo con un pensamiento propio de él no allí fueron los granjeros los que vinieron al ejército de Estados Unidos y como vinieron fue el pueblo de Estados Unidos íntegro el que conquistó en esa guerra la libertad política colectiva escuchar bien la palabra colectiva cosa que en Europa continental no existe todavía no hay libertad política en la tierra ni siquiera en la tierra en la tierra hay libertad individual garantizada también en una guerra civil la diferencia entre una guerra de independencia y una guerra civil es espantosa de una guerra civil no puede salir nada más que ni seria mentira si no hay un espíritu que no solo de entre dos en la guerra civil que aplique en la victoria de la mitad de una población sobre la otra mitad aplique en ley para favorecer a la integración de la ofensiva en España y en Europa no se ha pasado digo bien en España y en Europa digo en España porque nosotros ya lo oí y en lugar de dictar o hacer una política estamos viendo de dictar por el dictador pero en lugar de imaginar una legislación que favorezca a los vencidos para integrarlos con los vencedores en una sola unidad de la patria no prolonga la guerra civil por medio política es la continuación de la guerra civil por otros medios la discriminación la injusticia la ocupación de los cargos por los vencedores el desprecio con la rueda del cancelamiento del exilio o el ostracismo de los vencidos etc. lo que ya no hay igual pasa en Alemania cuidado cuidado eh lo mismo pasa en Alemania y lo mismo pasa en Italia y lo mismo pasa en Francia y en Dinamarca Holanda Bélgica Dinamarca todo entero toda Europa continental entera me fue víctima y no supo ni conquistar ni defender la libertad política nadie en Europa continental crees que esto lo digo ahora desde aquí ¿verdad? ¿sabéis dónde dije esto mismo? estas mismas palabras en Estrasburgo en el parlamento de Estrasburgo delante de todos los diputados fui presentado por los camisarios de Bruselas y producción de discurso en el que resumen que dije pues no vengo a pedir nada ni a vosotros ni a Europa el nombre hablo en nombre de la libertad política de España hablo en nombre del futuro gobierno español hablo en nombre de la república española vengo a decir no nos ayudéis porque si nos ayudáis la dictadura reacciona en contra más todavía se refuerza más no necesitamos nada porque soy extranjero todavía nosotros no somos europeos por lo tanto soy extranjero no nos ayudéis pero quiero que sepáis que la lucha que estamos haciendo yo dirigiendo la junta democrática fue un poco antes de la acusión con la junta si vendemos será la primera vez en la historia de Europa la primera vez que un pueblo europeo habrá conquistado la libertad política de la que vosotros disfrutáis no es vuestra la libertad que tenéis hoy es la de la victoria de los americanos los ingleses y los soviéticos sobre giles y musulmanes por eso estáis aquí no quedáis este fue el mensaje lo que hoy he dicho yo lo dije en transburgo delante de aquí de la representación de todos los estados de los gobiernos europeos con esto quiero terminar el segundo aparte que es lo que es el el 14 de julio el 4 de julio con Estados Unidos y lo que es para España que España no ha tenido ni siquiera un 4 de julio perdón un 14 de julio es que en España no ha tenido ni una mentira fluenda porque lo que ha tenido en España son crímenes de Estado no de las chusmas los crímenes del 14 de julio fueron de las chusmas elevados a este heroico por la felonía del Luis XVI de acuerdo con los revolucionarios para una mentira cosa sobre la que se fundó el mito de la revolución francesa España no España ni siquiera tiene un mito mentiroso Franco murió en la cama cuando muere Franco y es sustituido Carlos Arias y se nombra el gobierno de suave se completa todo el ciclo de la traición traición pura ¿de quién? Juan Carlos rey de España traiciona a su padre yo escribo la carta de su padre a su hijo diciéndole que eres un hombre sin moral una monarquía sin moral tú no puedes aceptar una monarquía que te da un dictador yo soy el único titular legítimo de la democracia y te prohíbo que la hayas aceptado no lo recono primer traición y como sucede en las religiones los pueblos siguen las religiones de su rey la traición de Juan Carlos fue ejemplar ¿qué quiere decir esto? pues que de rey abajo todos fueron traidos Juárez ministro de la franquia jura los principios eternos del movimiento los traicionan y hacen lo contrario de Juan café para todos autonomía para todos fuera de un traidor otro traidor contra el perjudo de sí mismo ¿pero qué crees? ¿ahí termina la traición? el único que no traicionó a nadie fue Felipe de los Madres ¿qué me estoy diciendo? sí porque Santiago Carrillo otro traidor hasta una semana antes estaba conmigo ¿te acuerdas conmigo con la ruptura democrática? en una semana se pasa a Suárez lo reconoce al partido y a cambio de lo que lo realicen ¡pum! apoya todo lo que Franco ha decidido cumple su testamento pero Felipe González no ese no traiciona porque ya mucho antes de ser Felipe González se llamaba Isidoro y era un agente de la CIA al servicio de Franco y todas las manifestaciones la policía lo protegía y yo eso lo sabía por eso siempre combatí y hice lo posible para que Felipe González no llegara nunca al poder Felipe González no fue un traidor es mucho más grave fue el asesino de los grandes y eso lo digo directamente yo lo digo aquí si si va acá el viva lo que se atreve ese pobre desgraciado sin moral ninguna de Pablo Iglesias que igual dice una misa de Reckin que otra de difunto o con una boda lo digo claramente ese golpe ese sinvergüenza pronuncia la palabra acá el viva allí como tú ahí eres como Angita Angita ha pasado 20 años viviendo del presupuesto del Estado estando sentado en la corte al frente del partido comunista y no diferencia más que programa 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 con eso un partido comunista en minoría diciendo programa programa pasa a la historia a la historia de la investibilidad y ahora que hace que cuando vea a Podemos a Pablo Iglesias en decir Calviva deteniéndose a Felipe González que decía la verdad él dice y qué piensa en la hora es la verdad soy Angita y qué piensa ahora en este hijo de puta sentado en el ese Angita esa aparente educación esa aparente tranquilidad era un dominio de sí mismo mientras no veía posibilidad ninguna de que triunfara en su idea pero el día que vea una sola posibilidad que ellos creen de que Pablo Iglesias va a realizar su programa 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 ese mismo día dice qué hacéis aquí sentados hijos de puta pues si tú llevas 20 años hijos de puta pasemos a otras cuestiones porque voy pasando cuestiones pero no burbidas de verdad a veces las cuestiones intelectuales cuando sé que juntan si no tienen una vocación de verdad y de pensamiento yo procuro ser divertido porque divirtiendo sé que soy más oído y mejor que me y me gustan divertidos ahora voy a pasar a la cosa seria hasta ahora en la parte anecdótica a mi vida ahora vamos a pasar el motivo de mi corazón anoche he quedado impresionado porque cuatro, cinco, seis comensales sentados cerca de mi invitado en este congreso que se celebra me impresiona porque veo de repente en esa mesa que hay muchas armas y muy pocos cuerpos mucho espíritu y muy poca materia y les digo a ellos como amigos los admiro y muy bien todo eso está muy bien las aspiraciones vuestras son maravillosas pero son esos sueños como si el mundo fuera o pudiera pertenecer a los ángeles pero es que la política y la cultura y lo que habláis vosotros de espíritu solamente se realizan a través de la política y que es la política la política es que crees que la política son ideas nobles con ideas nobles no las ideas nobles no se dicen en la política eso se oculta la política parece todo una lucha de gente noble mentira la política son y nada más que lucha por el poder nada más no hay ideología no hay programa es mentira pero no en España en el mundo entero y no ahora desde que tenemos noticias desde la más antigua Grecia y los anteriores y los persas la política no ha sido más que lucha por el poder entonces les digo a estos amigos estos maravillosos espirituales sois unos internos no sabéis que eso que vosotros queréis no se podrá conseguir a no ser que entréis dentro de un grupo de una subvención que tenga ideales tan altos o más que los vuestros porque no solamente persigan la salvación de las armas sino también la salvación de los cuerpos y no salvan los cuerpos los que están sujetos a la esclavitud de una dictadura ni de una oligarquía ni de un sistema de partido como el que sufrimos y se lo dije ayer en la mesa a los que están hoy en el congreso mis amigos que los admiro pero yo sé muy bien yo soy realista ellos son espiritualistas ¿de acuerdo? muy bien pero sin materia y sin cuerpo las armas y el espíritu poco van a hacer ahora sigamos ahora porque ¿qué puedo aportar yo en un congreso de gente tan buena persona? ¿qué puedo aportar de novedad a la cátedra que va a desempeñar Juan mi amigo Juan González Puedo aportar que se llama conciencia y desarrollo o desarrollo de la conciencia o conciencia del desarrollo bueno tú me digas bien ¿puedo aportar que? pues que si yo hablo de conciencia tengo que tener el libro que se llama del hecho nacional a la conciencia de España con ese conciencia de España porque en nuestro idioma como el francés el alemán a diferencia del inglés la palabra conciencia se escribe sin esto aquí tenemos que tener dos palabras inventar la palabra conciencia para distinguir entre la conciencia moral la del bien y del mal de la conciencia intelectual la de percepción de la realidad o la de equivocación de no percibir la realidad porque eres un soñador o un ideólogo ¿y qué es un ideólogo? todo el mundo todo el que cree en ideología no tiene conciencia de la realidad ¿qué estoy diciendo? pues que todos los partidos son falsos pero no ahora siempre ¿pero por qué? pues porque se creen que ellos tienen una conciencia de la realidad y por eso son socialistas comunistas liberales ¿pero qué es esto? es que hay alguna sola ideología en el mundo que sea verdadera no son por definición toda ideología es falsa si no no sería ideología para ser verdadera tienen que abandonar el lobo y quedarte con la idea pero si a una idea le metes el lobo la estás convirtiendo en una idea universal y todas las ideas de las que el hombre y la mujer vaya cobardía que tengan hombre y mujer como si al decir hombre no ha convertido ya la mujer eso es propio de la socialdemocracia yo no digo hombre y mujer ni siquiera digo amigo y amigas si digo amigo ya están convertidas las mujeres pero hay que ser muy denaro muy mentirosos muy falso para decir miembros y miembras continuamos y quiero decir que es ideología una ideología es falsa porque ha convertido en una idea que puede ser verdadera a una parte en una parte de lo que dice le añade el logos que es la razón entonces como la razón es universal es la que rige la ciencia no hay descubrimientos científicos partiales son legales tanto la realidad como la relatividad como la cuántica son son universales no son ideas parciales en cambio fuera del mundo científico los que imitan o quieren seguir el ejemplo de la ciencia inventan ideología y una idea por ejemplo una idea verdadera es la aspiración a la igualdad eso es verdadera si no hay ideología y cuando dice hablas a los obreros o a los pobres de parroquias como era antiguamente pues le dicen vuestra vida debería ser un poco mejor de lo que es y por eso hay que acercarnos a un ideal de igualdad pero si le dicen todos somos iguales y no es que indicamos que cuando decimos todos somos iguales no lo añadimos como seres humanos pero somos desiguales porque la naturaleza al nacer nos hace desiguales le están engañando y mintiendo ¿acaso creéis que nuestros hijos nacen todos iguales? como dice incluso la Reclanación de Derechos Humanos de Independencia de Estados Unidos no es verdad es que porque no nacemos iguales porque unos nacen más guapos que otros otros más altos y otros más bajos unos más fuertes que otros otros con más talentos que otros con más inteligentes que otros ¿qué significa que nos hacemos iguales? mentira la naturaleza no produce seres iguales produce seres desiguales de ahí que como no somos animales que están sujetos a la ley de naturaleza nosotros tenemos que inventar leyes para mitigar reducir el efecto de la desigualdad que produce la naturaleza ese es el origen de por qué se crean leyes sociales para disminuir la pobreza o dar autoridad y derechos de igualdad de oportunidades a los estudiantes que todos tengan derecho a la misma salud eso sí pero no porque somos iguales porque somos desiguales por eso la ideología toda ideología que diga soy liberal mentira tú no eres liberal tú serás liberal porque tienes dinero pero si lo aplicas al mundo entero mira 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 a tu vecino esos no son liberales porque viven de un sueldo que le impone el mercado ellos no tratan en cuestión de igualdad con el banquero o con la empresa no es verdad que sean liberales otro dice yo soy socialista y eso lo significa porque yo hoy no significa nada otra cosa que en su tiempo significaba ser comunista eso sí ser comunista tenía sentido y cuando Lenin descubre que los obreros alemanes y franceses no van a tirar las armas al suelo para no dispararse unas a otras porque son iguales descubre eso que los franceses o obreros disparan contra los obreros alemanes se sale del partido socialista y funda el partido comunista pero claro eso era realismo porque había que ser muy utópico para pensar que en una guerra los obreros por identidad de clase no van a disparar de uno a otro desconociendo su patriotismo o sus legítimos intereses como nacionales estoy poniendo varios ejemplos de ideología que toda la ideología es falsa y es que nosotros por primera vez en el mundo escuchame bien lo que digo no por primera vez en España ni por primera vez en el mundo moderno no no por primera vez en el mundo que hubo nacido por la historia anterior a los griegos desde 10.000 años anterior a Cristo que son conocidos por la historia hasta hoy nadie se había atrevido a tener la audacia de constituir un grupo que no quiera ser ni partido político ni quiera estar en el poder porque sabe que todos los partidos políticos mienten son falsos y no persiguen más que la ambición de poder para distribuir las preventas y los beneficios a los partidarios de ese partido y a sus gestos sabe que eso es imposible y como lo sabe nos constituimos nosotros yo lo junto en una sociedad cultural con el compromiso de que si triunfamos nos disolvamos figuralmente con esto quiere que nosotros ya hemos triunfado es que creéis que a nosotros pueden darnos no envidio pero ejemplo o creer que es un triunfo la corrupción de todos los partidos políticos de todos los líderes políticos españoles y europeos es que nos comparamos con ellos es que somos nosotros menos que ellos porque no hemos sido ministros pero si eso es ridículo no es todo lo contrario es que nosotros al haber renunciado al poder hemos triunfado somos inmunes no nos pueden hacer nada si no aspiramos al poder si no queremos corrompernos si no buscamos dinero ¿qué es lo que buscamos? o lo directo la libertad política colectiva nunca nadie abalto salvo la guerra de independencia solo Estados Unidos porque triunfó el pueblo entero contra los ingleses conquistó así la libertad política colectiva pero hoy todas esas tonterías que dicen todos los periódicos todos los partidos que creen en la libertad y en los derechos individuales mentira no es verdad no es verdad de ninguna manera que los derechos individuales los tengan ¿qué derechos de qué? de expresión de reunión de manifestación de huérga ¿de qué quieren? eso no son libertades son derechos uy cuidado soy jurista cuidado lo que estoy diciendo pensar un poco que todo lo que se llama libertades en singular y en minúscula no lo son son derechos ¿y qué es el derecho? lo contrario de la libertad si hay derecho es porque no hay libertad el derecho es un poder subjetivo es un poder pero donde hay derecho no cabe libertad la libertad es algo que crea el derecho no algo que el derecho cree el propietario no es libre porque sea propietario si será libre para abrir el grifo de algo y pagar más o cerrarlo cuando quiera eso es una facultad puede vender puede arrendar puede hipotecar eso son facultades ¿cómo el derecho de propiedad va a dar libertad no lo que funde es la libertad que han tenido unos individuos no la colectiva han reconocido el derecho de propiedad de otros y lo mismo pasa con el derecho al trabajo o los sindicatos eso es una esa banda ¿qué libertad hay que unos sindicatos por ejemplo que no llegan ni al 7% de la ofiliada a un sindicato pueda dictar leyes como un ligero para imponer convenios colectivos que obligan a todos pero qué locura es esto ¿sabéis quién inventa eso? los convenios colectivos de los sindicatos no yo lo diré fue Mickey ¿y quién es Mickey? fue el ministro del trabajo de Mussolini eso procede ahí ¿y sabéis cómo viene a España? porque Franco envía a Italia para estudiar el tema a Joaquín Garrigue el catedrático de Medvedil que conocí muy bueno muy inteligente pero fue el que vino y trajo de España el puerto del trabajo y el puerto del español que traduzió el español junto a lo que hay hoy todavía de origen franquista ¿qué crees que sigo? bueno nosotros no tenemos ideología ¿por qué no tenemos ideología? ¿cómo puedo decir y tener la pretensión intelectual y filosófica de decir nosotros el MCRC somos la única agrupación cultural porque no puedo decir política porque estaríamos ya todos en la cárcel pues yo le he puesto la subvención cultural bueno ¿por qué? ¿por qué esa subvención cultural no es ideológica? porque lo que persigue es la libertad colectiva la libertad de todos los españoles no de una parte no de los ricos ni de los pobres no la que defiende Frank ni la que defiende la CUP defendemos la libertad colectiva de todos y esa libertad colectiva sí que es el fundamento de toda la libertad individual para que haya libertad individual per se que no deriva de una confesión de un dictador o de una oligarquía de partidos estatales como la actual para eso hace falta que toda la libertad institucionales en pequeños con textos pequeños proveigan de una libertad política colectiva escrita con letras mayúsculas eso es lo que nos sirve para nosotros la apertura de un periodo de libertad colectiva constituyente ¿qué quiere decir? que la única fuerza legítima para dotar a un pueblo entero de una regla de juego se llama libertad política constituyente o colectiva no queremos nada más que las reglas de juego ¿cómo se juega al ajedrez? pues queremos las reglas constitutivas del juego del ajedrez la jugada eso es otra cosa pero un campeón del mundo de ajedrez juega en ajedrez exactamente lo mismo que un niño de 3 años o 4 que aprende rápidamente porque las reglas son las mismas y sencillas lo que sirven eso son las jugadas bien es la primera vez en el mundo que alguien en un país de Europa ni del mundo persigue nada más que la conquista de la libertad política y colectiva para establecer las reglas de juego nada más no queremos el poder pero queremos que las reglas de juego sean legítimas líquimas inteligentes institucionales constituyentes la democracia ahora tanto para venir para venir a decir que quiero la democracia claro porque no hay nada que pueda superar la democracia cuál es el ejemplo de democracia que tenemos nosotros un estado unido desde luego pero con muchísimos defectos perdón primero porque hace mucho tiempo que se fundó y el sistema electoral el sistema de financiación de contigo el sistema electoral la manera de que ha quedado una crónica y yo si hoy se hiciera con los principios de la libertad colectiva que tuvieron los americanos eso sería muy fácil de corregir y yo en mi libro lo he corregido no porque sea muy inteligente sino porque soy vivo al día de hoy y como al día de hoy hay medios para mejorar mucho la construcción americana en cosas fundamentales pero nunca en las dos cosas fundamentales atención a lo que he dicho una representación política en Europa no la hay ¿cómo? ¿qué es que en toda Europa no hay representación política es mentira en España por supuesto que no los partidos políticos no representan al elector imposible aunque quieran no pueden el que vota listas de partidos no está votando a su representante sino ratificando lo que un jefe lejano hace una lista y lo ratifica con un número de respeto el parlamento no es necesario para nada en este régimen en España ni en Europa si se reunieran en una habitación Rajoy Sánchez Pablo Iglesias y Rivera junto con Arturo Mas y otros 4 o 5 más anecdóticos pero igual de corruptos que todos ellos en una sola salita reunidos 10 personas no hace falta el parlamento pero eso es tirar el dinero esas 10 personas solo se presentan en la elección uno solo Rajoy Pablo Iglesias y se someten su nombre a votación es lo mismo que pasa hoy porque hoy se da la mentira de que bajo el pretexto de una elección legislativa mentira se está eligiendo al presidente del gobierno no la ley se está eligiendo al ejecutivo como si aquí en España hubiera presidencial con lo cual falso presidencialismo falso legislador pues bien que esa mesa se reúne en octavo y cada uno tiene lo que hoy estáis viendo pues bien entonces ¿para qué? pues ya tienen hecho que no se puede formar el gobierno se repiten otra vez las elecciones y es que pasa no hay daño ni nada como no cuesta dinero pues se sigue repitiendo hasta que uno o dos de ellos tengan mayoría absoluta pero que no pasen las personas que pueden ser elegidas de 6 o 7 personas lo demás es ridícula es un engaño a todo el que vota está engañado y además no sabe ahí voy a otro ¿qué creen? ¿que somos más listos que los demás? ¿que somos más listos y más honestos? es que acaso ellos no saben que hay corrupción ¿a qué ellos no saben que no hay representación? no lo saben igual que nosotros entonces ¿qué sucede aquí? pues que están corruptos que la corrupción no es aquel que mete la mano sino el que abre el salto para que la meta quiero decir quiero decir que el corrupto es el que vota es el que abre los bolsos del dinero a la que se le lleve es el que vota porque una de ellas o es un ingenuo un tonto o es un ladrón como ellos que lo facilita no puede ver más que tonto o corrupto una persona normal inteligente no se da cuenta después de 40 años de que todo es mentira de que no ha habido nunca constitución que nunca ha habido periodo electoral que todo es falso que el café para todos que todo es mentira de la A a la Z no hay un solo artículo de la Constitución que se abre la ley no dice la Constitución prohibida el mandato imperativo pero bueno es que está diciendo pero si está leyendo hay más de un millón de leyes seguro en 40 años porque aquí se premia el destajo de la leyenda el destajo hay que trabajar el destajo cuanto más leyes mejor porque menos se conocen y más fácil el engaño leyes aman salva leyes leyes muy bien todas nula nula ¿por qué? porque todas ellas sin excepción de una sola han sido hechas convencionadas por mandato imperativo del jefe de partido que les dice a los diputados lo que tienen cómo y cuánto tienen que votar luego falso nulo toda ley aprobada por un mandato imperativo según la Constitución que fallaron sería nula de menos derecho esa es la mentira bancaria jueces que creen que los jueces no saben esto que los magistrados no lo saben ¿sabéis por qué no he puesto yo todavía una querella contra Arturo Mas por el gravísimo delito de sedición que lleva cometiendo con Puyol después de Puyol durante ocho años que sea ¿por qué? porque he tanteado he tanteado tengo amistades por todas partes y llevo hasta ese extremo que tanteo a compañeros de los magistrados del Supremo para ver si adquirirían una querella contra Arturo Mas y todos dicen todos sabemos que es un reto de sedición pero a ver quién lo hace eso no lo hace y el ejército Dios mío ¿de qué estoy diciendo? un cuerpo de cobardes de traidores que van a matar a España que permiten la sedición de Cataluña Julio Rodríguez ahí tenéis con Pablo Iglesias ¿qué es el ejército español? ¿qué es el ejército más grande ser patriota? punto final ahora voy a hablar del patriotismo patriotismo hace dos días en el diario El País un modelo de ciencia política humana y moral un periódico que escribe mejor que Cervantes un periódico que es el ejemplo el modelo de la transición un ejemplo que Cebrián le da las lecciones a Felipe González Cebrián académico de la lengua un ignorante que estaba al servicio de la televisión de Carlos Arias ese es Cebrián vosotros no lo sabéis yo sí por la edad que tengo bien y ahora ¿qué hay más? Oscar Millán que se canta en Nueva York debe ser fruto de la televisión pero Oscar acuden a los podridos bien patriota el periódico que el país hace dos días lo he comentado en la radio en mi emisión publica un artículo del presidente del instituto universitario europeo de España yo no soy mi primera no leo el país pero los titulares no leo pero ese día el título me llamó la atención y lo leí qué sorpresa es la primera que tengo como se ve bien cumplir 89 años y leo la atención desde que tenía 20 años lo leí antes no la veía qué sorpresa y este hombre culpa a toda Europa de la incomprensión del Brexit británico porque no sabe y ha perdido la nación de lo que es patriotismo como se acerca tanto a mis mismas ideas me entero pregunto y resulta que es de Estados Unidos qué razón sabe de lo que habla el pueblo de Estados Unidos sabéis que es patriota de verdad el cambio en España o en Alemania sabéis del patriotismo que conociste en España ya lo inventó Alemania ya no se dice hay un chiste que no quiero repetir pero tan imposible era de que un alemán confesara bien sea su patriotismo o decir que era un alemán pero que no era de aquí que hay un chiste un poco ordinario que me lo voy a permitir ya no soy grosero me voy a pedir que diga un alemán que llega a los auteros y me dice alemán y dice soy alemán y se alemán de Alemania y desde donde me sepa dice hombre como siempre que digo que hay alemán me dicen que soy alemán de los cojones pues digo que soy alemán de Alemania eso que parece un chiste tiene un fundamento gravísimo y es que a la muerte de Hitler y la pérdida de la guerra por parte de Hitler no había alemán que se atreviara de Hitler pero alemán nadie era nazi nadie era nazi el 90% de la población a priori hasta tal punto que en 1949 es en verdad un filósofo alemán inventa la palabra patriotismo constitucional porque no puede decir patriotismo alemán y tiene que inventarse el patriotismo constitucional para defender a la nación alemana pero creéis que eso es lo más absurdo tonto idiota y cobarde del mundo hay alguien que supera en imbecilidad al alemán que inventa patriotismo constitucional ¿sabéis quién es? ese imbécil que por ser quien es por su cabeza extraordinaria es nombrado rector de una universidad importante en Madrid y fundador de ella Gregorio Peces Vargas ¿cómo que es esto? sí que suprime la palabra patriotismo español y habla en España de patriotismo constitucional en España oh ¿qué estoy diciendo? tocando la dicha ¿sabéis cuál es el secreto de España? ¿por qué está hundida? ¿por qué todo el mundo roba? porque como lo único que hay en la materia pues todo el mundo roba y el patriotismo no existe ni en Europa ni en España existe patriotismo constitucional pero no 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 hay ya patriotismo de la patria eso no eso es anticuado eso es mentira bueno pues el antiguo del país señala por primera vez en el país que la culpa de todo el mar europeo la culpa de que Europa no entiende el Brexit es que en Europa no hay patriotismo ¿y en Europa? sí en el Reino Unido sí y dice este señor de Estados Unidos que Inglaterra ha aprobado el Brexit por patriotismo ¿cómo es posible esto? voy a explicar porque parece un poco difícil y ahora voy a explicar el Brexit figurado otro punto interesante porque la gente no tiene ni idea cuando hablo de la gente hablo de escritores pensadores periodistas catedráticos en televisión nadie que es que la historia de España en toda Europa continental nadie se entiende lo que ha pasado en el Reino Unido y menos que nadie los que han votado a favor de que permanecer en la guerra no entiende lo que ha pasado en su propio país voy a explicar aunque sea un poco complejo pero trataré de hacer de una manera sencilla que todo el mundo lo entienda cuando digo todo el mundo quiero decir todo el mundo de buena fe porque cabeza de buena fe entiende todo cabeza de mala fe no entiende nada mala fe intelectual bien me parece ha triunfado porque una idea inofensiva cual era un referéndum no vinculante se convoca a los ingleses para que digan su opinión una consulta pero no está obligado nadie a ejecutar lo que digan es una opinión quien ha explicado hoy en el mundo que como se explica que siendo no vinculante siendo una mera opinión al segundo de conocer el resultado gobierno composición televisión periódico el mundo entero Europa continental han dicho ley cumplir pero si era una consulta pero si no era vinculante esto quien lo ha entendido lo han entendido los ingleses que votaron el Brexit porque porque ha triunfado el Brexit porque ha sido un asunto de dignidad nacional de patriotismo de dignidad de orgullo de amor propio de gentleman de fair play de todo aquello en lo que la iglesia es presunta y que es verdad hasta tal punto es verdad que yo he comparado la salida de Inglaterra de la India de Gandhi sale de la India de Gandhi por la misma razón y por motivos opuestos que por el mismo que hoy sale de la Unión Europea Gandhi explica era el mismo ¿por qué se va a la iglesia? ¿por qué abandonar? lo estábamos ligados había ganado la General Mundial era el año 1947 la la sublegación y tú no tenía posibilidad ninguna de romper contra las armas inglesas imposible eso no había pensaba ni Gandhi la táctica de Gandhi del boycott contra la manufactura inglesa que tanta importancia tiene en los telares con los hábitos de los hombres y mujeres de vestirla con los tejidos de inglesa nada eso no servía para nada no es por eso por lo que triunfan los ingleses no 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 para casos los ingleses no es por eso es cuando comprende que los actos de mayor crueldad represión contra el pueblo cometido por el ejército de ocupación inglesa el pueblo dirigido por Gandhi responde con la misma señoría dignidad amor propio energía moral que los ingleses atribuyen al gente el nombre inglés entonces los ingleses ven en Gandhi lo mismo que en ellos lo entienden sea impresión por la dignidad del pueblo representado por Gandhi y el nombre ¿qué ha pasado en el grupo? exactamente lo mismo pero la inversa y Cameron viaja por Europa como un chulito imponiendo sus condiciones esto y esto y esto y esto y la Unión Europea que es cero no es más que mercantilismo puro y corrupto puro empezando por Juncker ese presidente ese es un borracho total y además de ser borracho es que como presidente del gobierno de Luxemburgo concedió a las grandes empresas del mundo un un y el gobierno de Luxemburgo es el Juncker el Juncker como todos los demás maltrato de Camerún fracasa regresa a la despedicia y le insulta y a Nick el que un partido para que Inglaterra o Gran Bretaña se salga de Europa acude como es diputado en Europa acude y lo insulta diciendo pero que aquí está saliendo que hace aquí ¿por qué? porque en Europa no hay señoría en Europa continental porque en Europa continental nadie ha vencido a Hitler ni a Alemania ni a Frank ni a Salazar en Portugal nadie ha vencido eso es la verdad nadie ha vencido ¿qué honor puede haber? ¿qué señoría? ¿qué dignidad? ¿qué orgullo? ¿qué amor propio? puede haber en el patriotismo si no existe patriotismo dale vuelta ¿y España? ¿españil? ¿café para todos? ¿patriotismo local para todos? ¿pero qué es café para todos? es una ofensa a España es una ofensa al patriotismo genuino a los que no tenemos vergüenza de decir somos patriotas ¿por qué? porque no toleramos en vida de Franco que Franco se apoderara del patriotismo para hacer un monopolio de los vencedores contra los vencidos no no y no jamás no acepté por eso represento y tengo hoy la dignidad la fuerza y la autoridad de levantarme contra los falsos no contra los apátridas en España Rajoy es un apátridas Rajoy lleva admitiendo que Arturo más primero y este puzdemón del peluquín después sigan mofándose de España de la patria de nuestra patria y de la de ella por eso estoy organizando movimientos de España para ver a Cataluña quiero invadir la plaza de Cataluña yo con 90 años iré con 89 allí y estoy recorriendo España ¿en nombre de qué? de la patria el patriotismo español pero con libertad política yo tengo esa autoridad yo puedo decirme que soy patriota ¿quién me va a fachar? ¿los franquistas? ¿quién? ¿los asesinos de Vargas Viva? ¿quién? los partidos comunistas nadie puede podrán disfomarme todos que esperan ahora veréis como tengamos éxito lo que voy a hacer enseguida y esto como las terceras elecciones ya son inevitables pues vamos a movilizarnos todos y voy a pedir que dos mil por lo menos se presenten en todas las meses electorales invitando a lo que ha hecho a nuestra Mariana Pineda de Motril no soy yo soy vosotros que tenemos que movilizar ahora a todos los españoles decentes honestos y honrados para que rompan las perezas delante de la mesa electoral un acto que pueda ser imposible de silenciar convocaremos a precios extranjeras a lo que sea pero ya está bien de más silencio mientras era una cosa personal mía pues he soportado yo el ostracismo a mí no me da miedo si no me da miedo la muerte me va a dar miedo el ostracismo ni la disfamación que me disfame es lo único que puede hacer contra mí difamarme con Guinea que es una Guinea Guinea un país que era pobre ahora tiene petróleo antes yo cuando estaba yo un cuanto no tenía petróleo es un país que me cuesta el dinero y suficientemente para lograr su independencia yo solo contra todo el mundo que soy profesado por ese motivo que me piden 30 años de prisión militar y el soy Felipe González y Mújica cuando ven que ya no pueden conmigo ni con la cárcel porque Felipe González le pide a Fraga que me meten en la cárcel y Fraga me meten en la cárcel no es ningún juez ni a ningún juez de Fraga me meten en la cárcel junto de acuerdo con Felipe González porque creía que si yo estaba en la cárcel estaba todo asunto terminado cuando ven que es imposible acabar de esa manera conmigo se le ocurre entonces la única manera que había de acabar conmigo hoy es difícil que puedan volver a hacerlo con segunda vez era la disponación pagan 25.000 pesetas al embajador de Guinea en Madrid para que le entreguen dos moldes en blanco con el decreto de Guinea Ecuatorial y ahí escriben lo que el embajador le dice o unas cosas que eran verdad y nada más que eran mentiras las cosas que eran verdad que cuando yo y dale con las moscas o es que son de vitre ¿qué acontecesa? ¿qué acontece? ¿qué? ¿qué? ¿éluy? ¿qué? ¿qué? ¿qué es? ¿qué se da? zę creo que aprovechado en la coche de asun a ver aquí ¡as��어 aquí ¡apate corredarrón pasa! Hay que rogar, pero si no lo paramos un poco, ¿verdad? Bien, continuaremos. El patriotismo, como no existe, nosotros lo vamos a promover ahora. Vamos a convocar, no, yo hoy convocaré a que todo el movimiento se ponga en marcha para destacar mil e incluso hasta dos mil personas. Hoy, para que vosotros sepáis más o menos, yo tengo buena información. Hay días que nos oyen en directo siete mil personas. Algunos días, otros meses cuatro mil o cinco mil. Afiliados, formalmente, en el movimiento habrá dos mil. Pero somos capaces de movilizar dos o tres mil personas lo suficiente para ir a todas las mesas electorales a romper las paredes. Eso sí, como lo han hecho Carlos Villascusa, en Almería. Yo digo, estamos en un congreso y nos van a quedar en la cárcel, ¿eh? No, hombre, pero yo soy abogado. Bien, pues vamos a movilizarnos para hacer ese acto de conocimiento y propaganda de la libertad política en el ciudadano. Y todo lo demás que queda ya subordinado a lo que queráis preguntar, que yo creo que el tiempo transcurrido es suficiente para no aburriros ya con cuestiones más difíciles. Y ahora contesto libremente a todas las preguntas que me pondré al Pujerregui. Y no al Pujerregui. Si han venido las tuyas a oírme, quieras responderé libremente a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias Antonio por esta conferencia, donde ha predominado mucho la consciencia. Muchísimas. La consciencia hoy se ha predominado muchísimo. Perdóname, ¿no? La consciencia como percepción de la realidad, como percepción de la corrupción y de la mentira de España. Eso es la consciencia. Esa era tu conferencia. Bien. Me pasó una otra alcalde y no quiero que se me olvide. Hay una exposición de cuadros premiados que no ha accedido a la Casa de la Tujarla y que ustedes pueden ver en la mañana, en cualquier momento, pueden acercarse a la biblioteca. Y esta es la ruta que me va a ser alcalde y yo se lo comunico aquí ahora. Y muchas gracias a la Casa de Empujarla por este esfuerzo que ha hecho y por colaborar con el progreso, con esa aportación, con esa exposición de cuadros. No estamos listos. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas y pueden ustedes empezar a preguntar. Gracias. 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 Sobre todo yo que tengo oídos del superponoso. Llevo escuchándole bastante tiempo y hay una cosilla que me interesa saber su opinión y que no he escuchado nunca. Y ahora que ha muerto, por ejemplo, el que era el jefe de los... Oye, no recuerdo, ¿cómo se llamaba? El... ¡Qué caro! El movimiento de Saharaui. Sí. La independencia. A mí me gustaría... Yo tengo 39 años y no conocí lo que fue la Marcha Verde y toda la historia esa. Y lo que ha contado seguramente es la mentira. Sí. Entonces me gustaría saber su opinión. Sí. Y sobre el estatus quo que creo que se vive así. Yo soy jornalero. Y no tengo... No conozco el tema de jurisprudencia y tal y no sé si será eso. El estatus quo de actuar de Sahara y a quién pertenece. Recuerdo. Etcétera. Y qué salida podría tener. Sí. Pero muy bien. Sí. Porque yo me había pedido echar un libro sobre Saharaui. Bien. En Sahara era una provincia de España y pertenecía la soberanía a España. Allí no tenía intervención ninguna Marruecos. Villa Cisneros era la capital. Pero en la Marcha Verde estando Franco en el hospital muriéndose y Juan Carlos provisionalmente rey, Marruecos, Assam, provoca una Marcha Verde y ocupa gran parte del Sahara occidental, Villa Cisneros, y pretende apropiarse de Villa Cisneros. El movimiento Saharaui defiende la independencia del pueblo saharaui frente a Marruecos en España. Y vienen a verme. A Madrid. Para que yo lo defienda igual que hice con Guinea. Pero yo estaba en plena difamación y en pleno proceso con el juez de orden público Mariscal de Gantos. Donde me tenían 30 años. Digo, pero ¿quién es la otra cosa? ¿Cómo voy a llamar a Miguel y también con vosotros ya? Me pegan, me fusilan en el paredón. Lo entiendo. Lo entiendo. Pero por eso conozco a la perfección. La ONU interviene y declara que tiene derecho de autodivnicación. Pero, que es responsabilidad de España, como es la metrópoli, el país responsable de España. Pero España abandona al pueblo saharaui. Por amistad o por creer que la amistad la adquiere con Assam se abandona al pueblo saharaui porque lo pretende la fuerza. Y ahí está la situación de momento, que no se mueve. De un lado, existe el derecho de autodeterminación a favor del pueblo saudí, España no hace nada, Marruecos tiene derecho ocupado a aquello, hace lo que nada gane, y la ONU no tiene fuerza para intervenir y matar canciones. Otra pregunta. Eso es como al yerno de la mesa. Usted es otro espiritualista, otro vincente, claro, por supuesto, ¿y de qué sirve? El que lo despide. ¿Pero ante quién? ¿Qué poder tiene para reclamar eso a nadie? Eso es que reclamamos si tiene bazookas, aviones, navíos, algo de eso se reclama. Pero si no, la risa, el ridículo. No hay nada que hacer. ¿El derecho? ¿Pero qué es el derecho? Bueno, una pregunta buena, esto sí lo ha levantado. ¿Sabéis lo que es el derecho? No, pero lo digo yo. He dedicado mi vida al derecho. He ganado mucho dinero como abogado. Con lo que he financiado, entre otras cosas, la independencia de Guinea. Y la Junta Democrática en París. Y el referéndum contra la OTAN. Le regalé 16 millones. Le entregué a Panegro, tesorero del Partido Comunista, para financiar la campaña de la OTAN. No. ¿Sabéis quién lo hice? Yo, con mi dinero. ¿Por qué no me atacan ahí, en lugar de atacarme por Guinea? Que yo pretendía ganar dinero en Guinea. Como si eso era una obligación de un delito. Simplemente era de mal gusto. Yo no lo hice porque soy un caballero. Y un caballero que está dedicado a ideales tan altos como la libertad política, no se prostituye pidiendo intereses o cambios, un pago, por lo que está haciendo en robar un pueblo. Eso no lo hace porque soy un caballero. Si yo no me corrompo, ¿por qué es de mal gusto? Soy suficientemente elegante para no corromperme. Bien. Entonces, esa es la situación. Con navío y con nada de nada. España puede hacer un programa. Otra pregunta. Sí, por favor. ¿Se vio? ¿Se vio? No, es malísimo. Sí, sí, puede saber. Después va a ir más de usted. Bueno, señor, gracias por ver. Sí, yo hago un comentario. ¿Venga? ¿Hago el comentario entonces? ¿Venga? A ver quién. El comentario es el siguiente. Que ya que estamos aquí en el Congreso de Consciencia y Desarrollo, he dicho, como usted muy bien ha dicho, tenemos un bosque de normas, 17 comunidades autónomas, 8.000 ayuntamientos. Pero creo que la idea principal que tenemos que sacar es que hay que simplificar la vida. Y en ese simplificar la vida hay que simplificar el derecho. Porque hay exceso de normas. Por ejemplo, en Alemania hay tantas normas, en tantos diputados. Y yo creo que es importante que le llevemos a esta idea. Hay un engaño, o sea, hay un engaño, un esterismo. La Junta tiene 500.000 normas, el Estado, y luego el 80% de las normas se hace en la Unión Europea. Por lo cual, en su bolsa de vota, el diputado que hace es poner el voto rojo, votar el voto rojo, verde. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Porque igual que hay que simplificar la vida, con conciliación y desarrollo, las leyes. Porque las leyes es la durma con la que se rige la vida. Y ve como conclusión del Congreso, hay que aportarlas. Pero reducirla en un 90%. O sea, la ley es que hay que dejarla en un 10%. ¿Está claro? Ese es mi comentario. Bien, voy a contestarlo. Porque aunque usted hace un comentario creyendo que eso no hacía falta una respuesta, ese comentario necesita ser comentario. Y por tanto, voy a tenerle un comentario. El comentario que yo le hago es que para reducir las leyes, que es evidente, el número de leyes, lo primero que hay que hacer es reducir el número de legisladores. Es decir, suprimir todas las autonomías. Restaurar el poder agrupacional de las diputaciones con los ayuntamientos pequeños para que también disminuye el número de decretos municipales o bandos municipales. Que para eso ya se levantaba el solito, tierno, balbando. Bueno, pues, una pregunta más. Hay alguna pregunta más porque vamos a cortar solo la noche y media. Bueno, pues la última pregunta. Sí, yo primero quiero agradecer a Antonio porque cada que lo escuche me huele como un carpetín. Porque me hace repartearme toda mi vida. Porque yo he sido un viejo militar político. No me sé de qué es lo de los demás. No me hagas los demás. Sí, si es tema joquista, cada vez que lo escúcio, me hace replantearme todos mis principios de vida. Por lo cual, para mí, le doy la gracia porque para mí eso es una cosa muy dinámica que me hace crecer. ¿A qué partido pertenece? Yo a ninguna. Ah, no. Jamás en mi vida he votado porque yo sí vengo... Entonces, ¿en qué? No necesita ser vegetado. Sí, claro. Estoy de acuerdo con usted. Yo ni pido eso. ¿Ya es que da? Lo que... Pero como tú me haces... Perdón a que te dute. No, yo no... Bien. Me haces... Yo soy de la mujer. Yo soy de Montrío Cedro. De Montrío. Y tengo tíos en Orgiva. Que es posiblemente los profesorados de Orgiva. Bien. Pero a lo que yo voy. Como me haces replantearme tanto mis principios políticos, hay veces que me vuelves como un calcetín. Y ya me... Ya hago un poquillo la pregunta concreta. Por lo que yo he leído, por lo que yo he estudiado, porque yo soy autodidacta, aunque he estado en la universidad y la abandoné, porque eso es un cáncer. La universidad es un cáncer en todos los centros. Son tentadores pagados por el Estado y lo único que hacen es propaganda. Nada de investigación. Bien. Eso yo... Porque yo vengo de salir del mundo anarquista. ¿Algán? Algán. ¿Cómo que? Algán. Entonces, cuando usted habla del pueblo alemán, por lo que yo he leído, el pueblo alemán es un ejemplo de pueblo aculturizado, totalmente avienado por los vencedores americanos, quienes rompieron su corazón y le hicieron sentirse culpable de haber sido racista. Cuando a Hitler... No, yo le digo para que... Para que usted... Porque yo, por lo que yo he leído, a Hitler lo trajo los empresarios, la... el ejército y no el pueblo. Y ya ha terminado y me contesta. ¿Ustedes creen? Por ejemplo, Franco, yo creo que no lo trajo el pueblo. Después, porque fue el ejército, la burguesía y el gran capital. Después, yo sí, estoy dando preguntas que después el pueblo es cobarde. y el pueblo es cobarde. Entonces, aclámenle. Esa me va a contar un chiste que rápidamente me va a decir. Perdón, perdón, puse un chiste. Lo he contado yo en Guinea. Muy bien. Fui a una voz y venían las tribus de alrededor de 50, que están trayendo regalos. Y había la costumbre por la noche de reunirse y los hombres que querían mucha práctica y no la teoría cuestan chistes. Y me pidieron a mí que contaran chistes. Y yo no tengo ni buena memoria ni tampoco capacidad para los chistes. Sin embargo, se me ocurrió uno que me había oído no bien y yo lo digo. Un señor se cree loco. Se cree que está loco y va al manicomio y al psiquiatra lo meten en el manicomio porque cree tiene terror a las gallinas. porque cree que es un grano y tiene terror a las gallinas. Cree que es un grano y tiene de maíz. Como he tomado maíz de maíz y viene con los años. Cree que es un grano y tiene terror a las gallinas y lo mantiene tres años en el manicomio. Cuando sale jurado se despide del director y el director le dice ya está tranquilo ya no hay un grano ninguno. Por Dios qué locura la grande de mi vida. ¿Cómo es posible que yo creyera que era un grano de maíz? Pero qué locura que le tuviera temor a la gallina porque pero bueno yo estoy totalmente convenido pues voy a ser jurado de maíz. Entonces usted se habla tranquilo tranquilo si se me voy tranquilo si no le queda ninguna resquemora y se habla ninguna yo no lo sé sin embargo si las gallinas también sabrán que ya no soy un grano. Muchísimas gracias a todos por la secuencia de los antones que esperamos en tu tierra lo que te recuerda ¿de acuerdo? Tenemos pendiente un homenaje de modo que por a ti te esperamos. Oye, esta boca no es un grano. Oye, esta boca ¿sabrán? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.